Mi nombre es Daniel Elgardo García, tengo 40 años, trabajo en la Asociación de Dueñas Maquiladores como contador. Aquí estoy estudiando mecánica en la Academia de Washington para poder aprender a arreglar carros y poder ayudar a las demás personas. Miré en Facebook la página en la Academia de Washington y me interesó mecánica y por eso decidí estudiar mecánica y poder arreglar mi carro para que no volver a gastar de lo que gastaba antes. Y si llega alguien a necesitar de mí, puede ayudar a las personas con gusto. Tengo ya un mes y medio, hemos aprendido a arreglar punta, extremo, esférica. Ahorita estamos aprendiendo a electricidad de carros, estamos haciendo observaciones, observamos los carros, que es lo que tienen y después hacemos el diagnóstico. Tenemos un maestro bien profesional que él nos está enseñando y no solo teórico, sino que hacemos práctico también, que lo práctico es lo más fundamental porque ahí es donde se aprende más. Hicimos el cambio de freno, pastilla y todo y hemos aprendido bastante. Lo recomiendo porque son bien unidos y ellos tratan de ayudar a las personas que en verdad lo necesitan. El costo no es mayor, sino que hay que ver uno, cómo costearse uno en la vida y cómo aprender. El que quiera aprender está en la Academia de Washington. Hay de toda área lo que ustedes quieran. Hay mecánica, electricidad, corte, hay todo. Solo que hay que ver qué es lo que le gusta a uno en la vida.